¡Muy bien! ¿Y ahora? ¡Ah! Ahora se me ocurre una idea. ¡Equilibrio! ¡Más difícil! ¡Más equilibrio! Primero hay que estar con las manos abajo porque vamos a pasar una cosa de equilibrio. Mira, yo voy a pasar equilibrio, por ejemplo, con esto. A ver si alguien consigue pasar esto. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, un bastón!